Ya dije categóricamente que el que tiene problemas psicológicos serios en ese asunto de Tecachi y Yailin es él, no ella. Ella no tiene síndrome de Estocolmo y en todo caso no se sorprenda usted si descubre que él es sado masoquista o masoquista, no, sado no, porque si es sado entonces ahí entra el tema de que supuestamente él le da golpe y yo dije categóricamente que eso no es cierto. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que ya ella dijo que él no le ha dado golpe. Es la segunda vez que lo dice. Pero está entonces la madre que es la que pone la querella y por eso él está detenido. A este segundo, al momento de la afirmación de este corte, Tecachi está esperando el tipo de medidas de coerción que le van a imponer. Pero ya él se salvó de Yailin. No se ha salvado de la madre que dicen que supuestamente le cogió uno cuarto a lo poque para que pusiera la querella. Y hay otra mujer que es la que lo complica todo. Andrea Villa Camacho, la magistrada fiscal de la unidad de violencia de género, que es la que está llevando el caso. Vimos un video. A esa mujer se le ve muy convencida. A esa mujer se le ve como que es imposible que le hagan echar atrás. Y digo esto porque incluso si la madre retira la querella, ese ministerio público tiene la opción de continuar con el caso. Y me luce a mí que Andrea Villa Camacho quiere continuar con él. Así pues, la salvación de Tecachi está en manos de los jueces. No de esa fiscal que en todo caso lo que hace es acusar. Pero como tiene la resolución de llevar esto, según ella, hasta las últimas consecuencias, ahí no importa, no importa que la madre retire la querella. Y una cosa, por cierto, que se diga que a lo poque le ofreció un dinero y la madre lo cogió, eso más bien puede operar para promover a que Tecachi quiera buscarle el lado a la madre y le ofrece un dinero. Operando sobre la base de que supuestamente Santiago Matías le dio un dinero. Entonces él se va a decir, bueno pues, yo quiero mi libertad y yo le voy a demostrar a ella que tengo más cuartos que a lo foque. ¿Cuántos foques le dieron? Tenga ahí, ¡tan! O sea, que no necesariamente tiene que ser cierto, sino que puede ser algo que se ponga a correr. ¿Para qué? Para sacarle más dinero a Tecachi. No es que yo esté preocupado por eso, ese no es mi problema. Estoy describiendo algo que puede ser posible. Que digan ahí que ella le cogió un dinero a fulano para que él también... Ah, pero hay alguien que se articuló con la doña para eso. En caso de que sea así, pero no lo sabemos. Ahora bien, parece ser que Tecachi resolvió su problema con la gente que lo estaba buscando. Porque a estas alturas, verlo como él anda, sin seguridad según él, en República Dominicana, queda claro que hay una dependencia emocional de él hacia ella. Y ahora es que uno puede comprender por qué ella le daba golpes a él con tanta soberbia, con tanta autonomía, tan despreocupada, sabiendo o sintiendo que él no iba a hacer nada. Eso ya tiene explicación. Y es básicamente que ella lo tiene emocionalmente en la palma de sus manos. Pero en esa misma línea, el asunto se complica porque hay un amigo de Tecachi que amenaza a Santiago Matías y a Ramón Tolentino. Y cuando Ramón Tolentino comienza a investigar, descubre que hasta el día 11 ese personaje estaba en República Dominicana. y ahí de cómo la farándula se convierte en un tema delicado, se convierte en un tema estrictamente importante. Porque las amenazas pueden ser hasta de relajo. Pero si son de un conocido. Cuando vienen de una persona que usted no conoce, que no es amigo de usted, no puede dejarlo a la libre. Lo digo porque estos muchachos siempre hacen monetización con el tráfico. Todos lo hacemos. Pero cuando se trata de tu integridad física, eso no es tema para tomárselo a chiste. No es tema para tomárselo a relajo. Ya estamos entrando en la parte delicada del asunto. Quiera Dios y que esto, este asunto, este beef entre Tecachi y Santiago Matías no termine en algo similar a lo que ocurrió entre Tupac y Vigi. Si usted tiene más de 35 años, lo estáje perfectamente. Usted se conoce la historia de Tupac y Vigi. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. En síntesis, esa fiscal que está llevando ese caso en la unidad de violencia de género, se ve claramente que esa mujer no va a dar marcha atrás. Así que de poco o nada serviría que se gestione que la madre de Yailin retire la querella. Ahora, ese video que está ahí, donde Yailin dice que él le da golpes versus lo que dice ella ahora que él nunca le ha dado, dígame usted con quién se queda. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien, jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he solto a todo el mundo que juega porque... Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que es bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Concentro Electronics RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronics RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronics RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronics RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Con esto de las elecciones, pues, esto le puede servir... Estaban locos por pescarlo ahí. Le puede servir a favor de Trump en las elecciones. Entonces, lo único malo que cometió Trump en esto fue que aquella vez cuando salió a la luz estas acusaciones, él mintió, dijo que no... Él dijo que él tenía como 15 años que no se reunía con Einstein. Y luego entonces salieron unas pruebas donde él estaba en una fiesta. Sí, exacto, mintió en eso. Pero él, se dice que ellos tuvieron como un problema. Y no sé si fue que estaban en Mar-a-Lago, él y Epstein, y hasta lo expulsó de la casa. Eso se dice. Hubo como una... No sé si es cierto, pero como hubo una discusión y que Epstein... Trump echó a Einstein de su casa. También lo de Hopkins, hay que decir que lo que se dice en el documento es que tampoco recibió ningún servicio. No recibió nada. ¿Qué va a recibir? Pero estaba. Ahora, te voy a decir una cosa. O sea, si tú... Vamos a ver. Hopkins, Michael Jackson, deciden ir a esta isla. ¿Tú crees que ellos no sabían lo que se hacía ahí? Tiene que saber. Obviamente sabían lo que se hacía ahí. Tiene que saber. Ahora, fueron para... Y no, yo no quiero ningún servicio. Yo vine aquí a mirar, nada más. Coño, está como un ching fuerte esa vaina. ¿No está fuerte? No, 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 no. Los asesores de Stephen Hosking, por ejemplo. Porque, vamos, Stephen Hosking. Estamos hablando de Larry Einstein de ese entonces, ¿no? Es así la línea científica. Sí, sí, claro. Albert Einstein, porque él llevó más allá lo de la teoría de la realidad. En fama, por lo menos en fama es así. Ahora, lo otro lo pueden discutir los científicos, que nosotros no tenemos ese... No, yo no tengo ese expertise. Pero en fama, Aaron Einstein, Stephen Hosking. No, y de importancia, porque, óyeme, el prólogo de la breve teoría del tiempo, lo escribe uno de los grandes divulgadores científicos, que es Carl Sagan. Carl Sagan no iba a hacer prólogo a un fake de científico. Claro, esto significa que este hombre tenía que tener una asesoría de su imagen y de todo. Había unos patrocinios, unas empresas patrocinando a Stephen Hosking que lo patrocinaban en todo. No sabía lo que se hacía ahí. Seguro que sí. Es que seguro. O sea, lo que hace... Es que Jeffrey Epstein se manejaba entre los círculos más grandes. Y en los círculos más grandes, donde descansa ese poder, que generalmente es poder absoluto, ese tipo de cosas se saben. Lo saben todo. Lo saben todo. Claro que sí. ¿Tú crees que yo me voy a acercar aquí ante uno de los ricos más pesados de este país sin él saber nada de mí? Claro que va a saber de mí este, ta, 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 ta. Mira, le debe hablar a mil vírgenes. No, no hable con ese. Con ese tú sabes lo que va a hablar, pero no te meta aquí porque él va a hablar de tal cosa. ¿Tú crees qué? Pero dime tú. No van a saber ellos en qué se movía ese señor. Y los años que tenía en eso. Porque si algo deja claro el documental, tanto el de Epstein como el de Gislein Maxwell, su pareja, es que tenían añazos en eso. Claro. Tú me decías que había una teoría... Hay una teoría interesante que es conspiración, pero es divertida. No lo puedo dejar de decir. Es que está relacionado lo de Jeffrey Epstein y sus movimientos con la muerte de Jovenel Moïse. No jodas. Sí. Están diciendo que había un fuerte flujo de niñas y niños haitianos en estas prácticas y que Jovenel Moïse estaba presto a denunciar todos esos abusos, todas esas cosas que se estaban haciendo, patrocinadas por Bill Clinton, por supuesto, Haití, Clinton, los Clinton, y que la causa de ese atentado fue, de la muerte de él, ese... ¿Cómo se llama eso? Cuando tú matas a un presidente, un magnicidio, fue precisamente eso. Está divertido. Es triste, pero divertido a la vez. Así que, esta es La Quinta Pata. Muy conspiranoicos en este episodio. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, y sobre todo darle a Me Gusta para seguir creciendo.